¿Se han dado cuenta cómo los partidos políticos utilizan a la ecología como bandera de campaña? Y sin embargo lo único que proponen son soluciones temporales, no soluciones completas. La temperatura global sigue aumentando, el clima sigue cambiando y seguimos sin atacar el problema. La solución está en la educación y en la acción. ¿Sabías que si sembramos medio millón de árboles en una comunidad es posible bajarle dos grados de temperatura de la región en cinco años? Sin embargo el problema no está en sembrarlos, el problema está en cuidarlos y lograr que crezcan. Durante mucho tiempo los gobiernos del estado han sembrado muchos árboles y estos no han crecido. Nadie los ha cuidado. Por eso me comprometo a gestionar la donación y siembra de ese medio millón de árboles. Y queremos que sean árboles frutales, porque así la ciudadanía tendrá un beneficio adicional al contar con fruta a la puerta de sus casas o de sus escuelas. El problema ecológico es grave, se requieren acciones contundentes, coordinadas y masivas en cuestión de ecología. El tiempo se nos está acabando. Este primero de julio con tu voto hacia mi persona estarás dando el primer paso para esa solución. Este primero de julio te invito a que votes por una opción ciudadana, por una opción que te comprende. Este primero de julio vota para diputados locales PRD.